Después de 231 días de transitar por distintas canchas de la Argentina, jugando contra duros rivales, Racing, la Academia Cordobesa, pudo gritar cambio. ¡Volvió Racing! ¡Gol! ¡Volvió la Academia! 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 ¡Volvió Racing! ¡Volvió Racing! ¡Volvió Racing! ¡Ascendió Racing! ¡Emanuel Jiménez! ¡Emanuel Jiménez! ¡Ascendió Racing! ¡Volvió Racing! ¡A dónde tiene que estar la Academia después de tanto sufrimiento, después de tanto pelearla, después de tanto grafa! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos de pie! ¡Acá estamos de pie! ¡Acá estamos de regreso! ¡Volvió el Racing nuestro! ¡Volvió el Racing cordobés! ¡Ascendió Racing! ¡Ascendió Racing! ¡Mira esta gente y este abrazo inmortal! ¡Campeón del Torneo Federal A. Y dejando atrás 17 años de luchar y luchar por un objetivo que se negaba. Señores y señoras, te invitamos a recorrer juntos el ascenso de Racing a la Primera Nacional. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García. Y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. El domingo 27 de marzo, Racing comenzaba a transitar las 34 estaciones con su ilusión a cuesta. En el estadio Miguel Sancho le ganaba 2 a 0 a Atlético Paraná, con goles del Tucu Rivero y Marco Figueroa. Otra vez el córner corto, centro del Guachi, arriba la sacaron. Firme de cabeza para despejar Romero. Y ahora la pelota queda abierta para el Tucumano Rivero. Mirá cómo enganchó Rivero, como un cuín derecho se metió en el área. ¡Le pegó el arco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Racing! ¡De Nueva Italia, de la Academia Cordobesa Tucumano Rivero! ¡En un homenaje a la araña, Muchastegui! Había quedado parado como Winder, hecho en caro, mirando el área. Pie a pie, se mandó y no dudó. Sacó un zapatazo letal que fue a dormir al ángulo de Vergara. Se estiró todo lo que pudo, pero no iba a poder ni él ni 10 arqueros. ¡Hay que ver el gol que hizo Rivero! ¡No pueden los delanteros! ¡Me mando yo, Rivero! ¡Y una excursión hermosa! ¡Entró como la araña! ¡La clavó el Tucumano en el ángulo! ¡Gana Racing con un golazo de Rivero en 41, 1 a 0! Aquí la tiene la cosa, tira la pelota Pablo López, última línea. Va contra el área, la Bessi se metió en el área. ¡Loreja ahora sí! Llega hasta el fondo, ¡Loreja se entra! ¡Gol! 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 La Bessi Probeza Marcos Figueroa, quería su gol y en la boca del arco la Bessi hizo todo. Jugó la pelota al medio con gran inteligencia Tomás Acelo para empezar a liquidar la historia de la Bessi para Figueroa, los refuerzos con su carta de presentación en la mano! Gana Racing 2 a 0 Pase de Tomás Acelo de la Besi Y Marco Figueroa En la boca del arco Para que grite Nueva Italia Para empezar a escribir un nuevo libro Acá está el prólogo De un sueño 1, Racing y su gente Otra vez Soñando con volver 2 a 0 Marco Figueroa lo hizo Nueva Italia Te vio nacer Fueron testigos Las vías y el tren Tus colores en mi pecho llevé Sos la academia Del balompié Superada esa primera fecha El equipo de Pichón Debía abandonar Córdoba Capital Para viajar a las tierras ajenas De la provincia de Santa Fe Para enfrentar en las parejas Al esportivo Sería un empate 0 a 0 Con no muchas alternativas de gol Pero para que el camino continúe Siguiendo con el torneo Racing metería una racha De 5 victorias consecutivas Le ganó a Crucero del Norte 4 a 1 En Salta Le ganó a Antoniana 4 a 0 Con otro cuarteto Y volverían así Al estadio Mario Alberto Kempes Para ganarle 2 a 0 a Bocu Unidos De Corrientes Y de visita Con todo el carnaval de Córdoba A Juventud Unida de Gualeguaychú Por 3 a 0 Y así Cerrar ese quintito de triunfos El viernes 6 de mayo Otra vez en el Kempes Con gol de Alan La Bestia Murialdo Le ganaba 1 a 0 A Gimnasia de Concepción del Uruguay Bien la Bestia Murialdo Poniendo la pelota para el Guachín Mete el centro El segundo palo De cabeza La deposita Leonel López al córner Tiro de esquina Para Racing Es incontenible el 9 Es grandote el 9 Centro que se viene Al terminar el palo La tiene Murialdo ¡Gol! ¡La Bestia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! Los durmieron a todos Hicieron el córner rápido El cabezazo de Marco Figueroa En el vértice del área Y en la tierra de goleadores Apareció Alan Como Alan Delon Como Alan Delon Apareció Murialdo La Bestia Para no ser un actor de reparto Para ser actor principal Para empujar el balón a la red Miraba Bustos Como el balón le inflaba Los fiolines ¡Gana a Racing! La Bestia Alan Murialdo En 26 minutos La Academia 1 El Lobo Nada Yo no soy ese lobo No, no No podía devorármela Yo no podía desfilar sus carnes Ni enviarte su cuerpo Transcurría el campeonato Y después de la fecha libre En el capítulo 9 Le toca viajar a San Francisco Para enfrentar a Esportivo Belgrano Y terminar empatando Y terminar empatando 0 a 0 Su vuelta al Sancho No iba a ser para nada fácil El rival Sarmiento de resistencia La Academia estuvo a punto de perder el invicto del torneo No, cuando Sarmiento lo ganaba 1 a 0 Pero en el minuto 90 En el bendito minuto 90 Aparecía el pibe Mateo Suárez El pibe de Oliva Para marcar su gol Y el empate académico Cinco Haceme un guiño destino Mira lo linda que está la noche de lunes Mira la multitud que vino a verlo a Racing Mira cómo está este barrio con este equipo Haceme un guiño lunes Tiro libre de Racing Y va a buscar de arriba Toda la ilusión del pueblo académico Centro, diestro, cabezazo ¡Gol! ¡El negro Mateo! ¡Me vuelvo loco! ¡Gol! ¡Gol al negro! ¡Me vuelvo loco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol al negro! ¡Me vuelvo loco! ¡Gol! 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 De nueva Italia De la Academia Cordobesa Mateo Suárez ¡El negrito de Oliva! ¡El negrito de Oliva! ¡Arriba Mateito! ¡Con el ADN del fútbol en las venas! ¡Para hacer estamar este estadio! ¡Para hacer gritar a una multitud que estaba callada! ¡Un cabezazo bárbaro! ¡Un cabezazo bárbaro! ¡Mateito Suárez! ¡Tanto gambetear! ¡No me quiero agrandar, no! ¡En los potreros del Independiente de Oliva! ¡La manda a guardar en semejante estadio con esta gente! ¡Lo empató Razir! ¡Fue el negro nomás! ¡Fue el negro nomás! ¡Grite, Oliva, grite! ¡Lo empató Mateo Suárez! ¡1 a 1 Razir! En la fecha 11 empata 0 a 0 en pergamino contra Douglas High Tras ese punto el equipo de Pichón consiguió 9 puntos de 9 posibles Le ganó 2 a 1 a Defensores de Belgrano se fue a Salte y le ganó 1 a 0 a Central Norte y da vuelta un partido entre San Martín de Formosa para ganarlo 4 a 1 Así Razir debía cerrar la primera rueda de visitante en Salta empatando 1 a 1 contra Gimnasia y Tiro En el comienzo de la segunda rueda Razir jugaba en Paraná y empató un partido que lo perdía 2 a 0 Descontó el Ema Jiménez y cuando se jugaba el tiempo de descuento apareció el pibe Axel Oyola para empatarlo sumar un punto y seguir con el invicto de Racing Ahí lateral que va a corresponder al conjunto de Racing de Córdoba 3 cuartos de cancha sector izquierdo se adelanta camiseta número 6 Barso Gómez Pereira cerquita para buscar la pelota Axel Oyola también está Juan Alfaro para Alfaro venía la pelota Alfaro para Oyola Oyola que gira entre la marca de Román Comas va a enganchar para el remate Oyola ¡Qué volato! P骄 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 Es Racing sobre los 49 minutos de este segundo tiempo Oyola De izquierda a derecha se metió hacia el centro del campo Y sacó un terrible zapatazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo De Gustavo Vergara que volaba pero nada podía hacer El conjunto cordobés que es un zapo de otro pozo en terreno ajeno Racing lo empata sobre el final Río, Celestes y Blanco corren por la vena del conjunto académico Y el empata sobre el final del partido Racing 2 Atlético Paraná 2 Después de ese empate agónico En el Sancho recibía esportivo a las parejas Y vuelve a dar vuelta un partido que había comenzado perdiendo Para así ganarlo 2 a 1 con otro gol Con otro pepazón del pibe Axel Oyola Mitad de la cancha, casi 10 minutos del complemento Por Razukiya, por el canal de YouTube La 96.5 para Racing Dale, dale que la academia te quiere La lleva el morito blanco Vete el caño, bien para Muriel No, Muriel lo conecta Para Axel Oyola Dale que se va, dale que se va No, Sulolo! No, Sulolo! Lo... Lo... Italia, canta el Miguel Sancho con esa postal en las tribunas, de esos abrazos compartidos, de esos cánticos desgargantados, entre tantas historias, ellos y ellas coincidieron en lágrimas, en pesares, en sonrisas, tanto para elegir, pero tu corazón eligió a Razir. Canta Academia, siga soñando el pibe Ángel Oyola, ese pibe que le dedica su gol, le dedica a su pibe, a Milo Iván, a su hijo, ese que lo tuvo cuando era más pibe y que le dio un sueño para creer y hoy le dice, mirá hijo lo que hice, que golazo que hice en Romitalia, gana, gana, gana Racing 2 a 1, fuiste vos. ¡Ángel Oyola! ¡Ángel Oyola! ¡Ángel Oyola! ¡Ángel Oyola! Dice que se termina, se termina, se termina, se termina en Misiones, se termina en Garupá, se termina en Santa Inés, en Misiones, ante Crucero del Norte, Racing, el Racing cordobés, cae después de muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, ya vamos a repasar el dato, pierde el invicto en tierras ajenas, pero esto es un campeonato largo, esto es un campeonato larguísimo, alguna vez iba a llegar esta situación de perder un partido y tiene que salir con la cabeza alta Racing, es un campeonato que lo tiene lo más alto y que hoy, hoy en Misiones, ha perdido por 1 a 0. Derrota que lo fortaleció para luego meter una racha de 3 victorias y un empate, le ganó 2 a 1 a Antoniana, 4 a 1 a Juventud Unida y 2 a 0 a Gimnasia. En medio, el empate 1 a 1 con Bocos Unidos en Correa. Saliendo de esa fecha libre, en el capítulo 25, recibía a Esportivo Belgrano y como se había dado varios partidos, tuvo que remontarlo nuevamente un resultado y ganar el partido. Marco Figueroa ponía el empate para que luego el monito blanco de penal marque su gol el de la victoria y para que baile el mono. Cuánta polémica, penal para Racing, expulsó un hombre de Esportivo también, no dudó el árbitro Bruno Amiconi, penal de Racing, 41 ya, del segundo tiempo quien se hace cargo de esta pelota que pesa 4.000 kilos. El mono, el mono, el mono, el mono, el mono, el mono, pelota clave para volver a ser puntero, penal de Racing, va Blanco, baile mono, baile mono, baile mono, baile mono, gol. ¡V откudió! ¡Vutter! ¡Vutter! ¡Gol! 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 Que cuando usted baila esta gente crece, ilusiona, baile y no deje de bailar nunca, bonito Que cuando usted baila este barrio renace, baile y no deje nunca de bailar, bonito Cuando usted baila yo creo en todo, Racing Logar en el final El mono blanco, el mono celeste y blanco, el mono académico, baile mono Que cuando usted baila se olvidan los males del mundo Lo gana Racing en el final, el monito blanco Para que Racing pegue semejante grito Para que este alarido retumbe en toda Córdoba Lo gana Racing con su gente, por su gente Y porque baila el mono y no deje nunca de bailar Después de esa polémica Antresportivo Belgrano Vuelve a salir de Córdoba Esta vez a Chaco Para enfrentar a Sarmiento No fue un buen partido de Racing Terminó perdiéndolo 1 a 0 Y consigue así su segunda derrota en la temporada En la mitad de la cancha se va terminando el partido El árbitro empieza a mirar su reloj Y esto está sobre la mitad de la cancha La pelea sobre el círculo central Cuando el árbitro dice Que no hay tiempo para más Se acabó el partido En resistencia en Chaco Ha perdido Racing Parecía que podría llegar a un empate Lo poquito que le faltaba Para poder llegar a ese resultado Y finalmente ese gol de Olego Termina castigando contra el palo Derecho de calidad Rodríguez Dice que al cabo de estos 90 minutos Racing esto sigue Racing esto sigue Acá no termina Ha perdido Racing Por 1 a 0 La academia supo reponerse a ese golpe A tal punto de enarbolar Una racha positiva de 11 partidos invictos Que lo llevaron al título Le ganó 3 a 0 a Douglas High 1 a 0 a Defensores de Belgrano Y a Central Norte Para después empatar 0 a 0 Contra San Martín de Formosa Y así ganarle Al Depro en Entre Ríos Y terminar su participación En la etapa clasificatoria Con dos empates El 1 a 1 Con Unión de Sunchales Y de local Lo perdía Pero apareció el pibe Leo Monti Para empatar ante Gimnasia y T El bonito blanco La pone para Rodrigo A cosa que abre León en el área ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! La bajó el morito blanco En la empanada del área Dito para el colo Acosta lo vio pasar Leo Monti La acarició y Monti entrando al área La cruzó Silbando bajito entró el balón Para vos vieja Me abrazo con vos Que aguante me hiciste Hasta las lágrimas cuando de chico no me convocaban Para vos mamá Que diste vueltas y vueltas Llevándome por todas las canchas Tu amor es mi amor Y mi sueño es tu sueño Monti y un momento soñado Racing lo empata uno a uno Diez minutos Leo Monti Seguí, seguí, seguí Seguí en carrera Poné, poné Poné, poné primera Seguí, seguí Seguí, poné primera Y ya lo ve Y ya lo ve Es el puntero Cordobes Terminaba la zona B Y con muchos récords en su haber Entre ellos Definir todo de local Comenzaba la etapa Definitoria del torneo En octavos Le ganaba a Esportivo Las parejas 2 a 0 Va Acosta, va Marcio Va Rivero Va también, Juanfer Pelota que meten en el centro El corazón del área chica ¡Oh! Acosta Gol 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 de rás Gol de rás Gol de rás Gol de rás Y del colorado Lo vieron en el punto del área chica El centro de la joya Puso la joya En el área chica Colorado el 17 Y apareció Rodrigo Acosta Para meter el frentazo bajo el arco Lenzín abría los ojos grandes Como el 2 de oro Y el balón besó la red Racing 2 a costa Esportivo las parejas 0 Lo hizo el colo Grande Rodrigo Quiere salir jugando Pablo Lenzín el árbitro Mauricio Martín se acerca, le pide el balón Señoras y señores, ganó Racing Ganó Racing Ganó Racing Ganó Racing Ganó Racing La primera batalla La primera batalla la ganó Racing Con goles a los 42 minutos de Francisco Amann Con el gol en el segundo tiempo a los 11 De Rodrigo Acosta Racing 2 Esportivo la pareja 0 Nueva Italia se abraza una ilusión que no quiere soltar Cuántos kilómetros recorrido Cuántos sueños que se quieren cumplir Racing un pasito más Racing se mete en los cuartos de final Racing por una aventura que lo deposite en la primera nacional Por la suquilla Desatando otra fiesta del fútbol Tantos kilómetros Yo recorrí por vos Será que todavía me hace feliz Hay tanta cosa que se puede complicar Pero a qué muerto que deja de soltar Para meterse en cuartos de final Donde lo esperaba el complicado Central Norte Y así le termina ganando 1 a 0 Con ese gol agónico A los 90 Para que explote Nueva Italia Y la garganta del relator El gol del colo Rodrigo Acosta Vaya que si lo merece Racing Eduardo Mira el banco de suplentes De Central Norte Todos reclaman Ollola y la última Centro de Ollola Que viene arriba ¡Cabezas a gol! ¡A Costa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! ¡Me van a matar de un infarto! Racing y el último centro de la tarde Y Rodrigo Acosta El coloradito metiendo el frontazo ¡Inflando la red! ¡Apareció! ¡Juntamente Acosta! ¡Para inflar la red! ¡Y Acosta de ponerle el corazón en cada pelota! ¡Y Acosta de no bajar los brazos nunca! ¡Y Acosta de creer que se puede! ¡Y Acosta de merecer un lugar mejor! ¡Rodrigo! ¡A Costa! Minuto 53 Racing 1 Central Norte 0 Acosta Ganó Racing Ganó Racing Ganó Racing Ganó Racing Increíble Increíble Ni Steven Spielberg en sus libros Podía con tanto suspenso Con tanta locura Ni en los sueños una película Se podía definir Con este final feliz Fue San Diego En el día del cumpleaños del más grande Apareció el enfrentazo De Rodrigo Y Acosta de poner los huevos Sobre la mesa Racing Racing lo ganó En la última bola Y Acosta de vermelas del disco Fatalando Todos los gozados A mi llame Avanzando Por el torre de sorpreso Ya en la semifinal y con toda la ilusión del pueblo académico enfrentaba al segundo de la zona a Sarmiento de Resistencia otra vez del colo de la suerte Acosta ponía los dos goles para llevarse y meterse en la gran final para Racing Sale López con el balón y va encarando a campo en amigo Juan hacia adelante López pelota larga para Rinaldo resta yendo al piso la petina saque de manos lo hicieron rápido va a la última línea para el Guacho centro del Guacho es bueno, es bueno, es bueno quedó de frente el colo ¡Gol! 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 De Nueva Italia de la Academia Cordobesa el colo Acosta la pelota en el área no tenía dueño y Acosta de frente con la nueva en la espalda con la sangre caliente con el corazón en el botín metió el remate fulminante para desatar este grito y esta locura para que el sueño esté más cerca para seguir creciendo que se puede Nueva Italia y un grito sin fin el colo Acosta el goleador moderno el que vino al rescate hacía falta un goleador 0800 colorado Rodrigo Acosta sí, es colorado pero es celeste y blanco gana Racing y sueña Racing más cerca Racing 1 Sarmiento 0 queda todavía loco 43 43 largo pelotazo tenga la Racing lo liquidamos acá mono baila el mono baila el mono baila el mono baila el mono pelota para el colo el colo sí, el colo sí, el colo GOL 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 ¡Gol! 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 ¡La Razzisi! ¡La Razzisi! ¡De Nueva Italia! ¡Sí! ¡De la Academia Cordobesa! ¡El colo! ¡Otra vez el colo! ¡Rodrigua Costa! ¡Bailó el mono! ¡Bailó el monito blanco como todo el campeonato! ¡Encaro! ¡Encaro y lo dejó solo! ¡Y el colo luego! ¡El colo con la frialdad de los goleadores! ¡El de los goles importantes! ¡El que llegó hace poquito para hacer historia! ¡Otra vez! ¡Rodrigua Costa! ¡Para poner este barrio a gritar! ¡Para que este estadio explote! ¡Para estar en la final! ¡Sí! ¡Razzis finalista! ¡Otra vez! ¡Razzis y sus sueños! ¡Sí! ¡Nueva Italia! ¡Y este grito! ¡Razzis finalista! ¡Otra vez el colo a Costa! ¡Razzis! ¡Razzis por el sueño! ¡Razzis 2! ¡Sarmiento 0! ¡Lo terminó! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ganó Racing! ¡Ya está, ganó Racing! ¡Ganó Racing! ¡Ganó Córdoba, carajo! ¡Ganó Córdoba! ¡Ganó Córdoba, carajo! ¡Ganó Córdoba! ¡Racing finalista! ¡Racing finalista! ¡El Racing nuestro! ¡Nueva Italia de fiesta! ¡Mirá qué locura! ¡Mirá qué locura! ¡Las banderas, la gente! ¡Los fuegos de artificio! ¡Y una promesa! ¡Volveremos, volveremos! ¡Créanme que lo merecen! ¡Lo merecen como nadie! ¡Lo merecen como nadie! ¡Tanto aguantar, morder el barro! ¡Tantas noches malas para una noche como esta! ¡Una noche inmortal Racing! ¡Racing y su gente! ¡Racing en su fortaleza! ¡Acá no se jode, hermano! ¡Acá no se jode! ¡Tierra de valiente! ¡Racing! ¡Y un invicto de local que mete miedo! ¡Racing! ¡Acá no sabe lo que es perder! ¡Racing y una noche inolvidable! ¡Racing finalista! ¡El abrazo de los jugadores! ¡El abrazo de los hinchas! ¡El grito de los que están! ¡Y allá arriba! ¡Y allá arriba! ¡Y allá arriba! ¡El abrazo en alguna nube! ¡De los que han dejado lágrimas por este club! ¡Racing es esto! ¡Una locura hermosa! ¡Racing finalista! ¡Racing y su fiesta! ¡Racing otra vez! ¡Otra vez en la final! ¡Soñando con el ascenso! ¡Escucha a esta gente! ¡Escucha a esta gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Futball, Futball! Villa Mercedes, el estadio de la Pedrera, San Luis, era el designado para jugar la gran final del torneo federal. Un solo lugar, un solo equipo, se iba a quedar con el título y el ascenso. El rival, Villa Mitre de Bahía Blanca, que venía de dejar en el camino al mejor del torneo, a Olimpo. Hola, 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 Córdoba de la Nueva Andalucía. Hola a toda la provincia, hola al país, hola al mundo, donde haya un hincha de Racing, donde haya un hincha del fútbol nuestro. Aquí estamos, en el momento y en el lugar indicado, en el momento y en el lugar soñado, en el momento y en el lugar en el que queríamos estar. Cuando este largo derrotero del torneo federal daba inicio, en un comienzo de año, donde Racing empezaba a desandar el camino de la revancha, de lo duro que fue haber perdido aquella final en la cancha de Arsenal con el Deportivo Madrid y un par de semanas después ser eliminado por Chaco Forever en Santiago del Estero. La reestructuración, la incertidumbre, el rearmado, saber cómo iba a ser este capítulo de Racing en el Federal A, nos llenaba de dudas, pero también había unas cuantas certezas. La de una dirigencia convencida de volver a poner un equipo protagonista, la de muchos jugadores que se quedaron buscando su revancha y la de otros tantos que llegaron este año convencidos de que venían al equipo más grande que tiene este torneo federal. Una cosa era clara, la gente de Racing no iba a abandonar, porque nunca lo hizo. Un equipo que siempre tuvo a su gente en las tribunas, en el momento de las grandes luminarias mirando hacia Córdoba al barrio de Nuevo Italia y cuando vino la época de las malas, cuando a este equipo le tocó volver a la Liga Cordobesa de Fútbol. Cuando en algún momento, y no hace mucho tiempo atrás, la única competencia oficial que tenía Racing era la Liga Cordobesa de Fútbol, la gente siempre estuvo, la gente siempre fue. Cuando este caminito de a poquito y a pasitos firmes hubo que empezar a hacerlo en el viejo Federal B, en el torneo regional amateur, como quisieran ponerle, la gente siempre estuvo. Al margen del rival que estuviera enfrente, la camiseta y el escudo de Racing siempre estuvo acompañada desde las tribunas, desde el aguante, desde el amor de un barrio. Gente que vive por este club. Gente como Raúl, que vive en este club. Gente como el negro Calidad, que se puso los guantes y la camiseta de Racing a los 5 años y acá está todavía soñando en grande con su equipo. Gente como Manuel Jiménez, que tiene el cariño y el respeto de un montón de hinchadas porque a donde ha jugado ha defendido esas 5 como pocos. Y que ha decidido a venir a terminar su carrera en Racing. Es hoy uno de los referentes de este equipo y seguramente se irá siendo ídolo de Racing, del fútbol. De chicos que fueron a buscar su oportunidad, como Leandro Fernández, que en algún momento soñó con jugar en Belgrano y cuando parecía que la carrera se le diluía, la rompe en las palmas y viene Racing para ser una de las figuras de este equipo. Con tipos que van quedando en el camino. Muy importantes. Como el flaco Albertinazzi, uno que se quedó por la revancha y se tuvo que, lamentablemente, perder partidos decisivos por una durísima lesión. Marquito Figueroa que sumó ahora, Murialdo. Que hoy van a mirar desde la tribuna. Otros que fueron parte del proceso y quedaron en el camino, como la Oreja Alaves y como la José Jara. Racing está acá por lo que ha hecho, por lo que ha logrado. Está acá por su gente. Racing no está acá de casualidad. Racing está acá detrás del sueño. Y si estuvimos aquella primera fecha llenos de incertidumbres, viendo qué pasaba, cómo era, pero convencidos internamente de que la revancha iba a llegar, ¿cómo no íbamos a estar ahora? Porque cuando la suquilla pone un spot que dice con Racing, ni en las buenas, ni en las malas, con Racing siempre, no es una frase bonita que se le ocurrió a una mente brillante. Es la pura y absoluta verdad. Y el mejor premio que tenemos es tenerte a vos del otro lado. El mejor premio que tenemos como equipo de trabajo es saber que cuando juega Racing, el hincha de Racing, elige la suquilla. Porque la suquilla siempre eligió a Racing, no porque hoy juegue otra final. Aquí está la academia. Aquí está la radio. Aquí estamos juntos de la mano, como la primera vez. Y así será para siempre. Te lo juro, Racing. Estés a donde estés. Juegues a donde juegues. Acá está la radio más cordobesa. Y hay una enorme cantidad de gente que ya está acá adentro. Y una enorme cantidad que nos sigue en la radio. Qué placer. Qué orgullo. Qué nervios. Qué ganas. Vamos Córdoba, ¿eh? Vamos Córdoba. Hoy atrás de Racing. Vamos Córdoba. Hoy jugamos nosotros. Hoy juega Córdoba. Hoy juega Racing. Aquí está la fiesta del fútbol. Como el primer día. Con esas ganas. De cara a la gran final. Racing Villa Mitre. El gran convite de esta hora. Aquí no hay nada mejor. Aquí no se me ocurre una realidad. Que pueda superar esta realidad. Que nos toca vivir. Porque juega Racing. La gran final con Villa Mitre. Un año después. Otra vez. Otra vez. A las puertas. A las puertas del coso. Racing Villa Mitre. La fiesta del fútbol. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos. Qué gusto saber que están ahí. Qué gusto poder contarles. Que aquí está la fiesta del fútbol. Tunga, 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 tunga. Fuerte todo. Tunga, 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 tunga. Córdoba. Tunga, 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 tunga. Fuerte todo. Diez mil hinchas de la academia. Viajaron a la provincia puntana. Para alentar al equipo. Y decirle que nunca caminará solo. Para estar junto al equipo del pichón bocio. Un empate cero a cero en el tiempo reglamentario. El campeonato y el ascenso se definía desde la tanda de penales. Y ahí Calidad Rodríguez, el negro querido y Emanuel Jiménez. Para quedar para toda la historia en Nueva Italia. Desde los 12 pasos se decide irá el campeón. Un drama para los neutrales. Debe ser el espectáculo más maravilloso que puede ofrecer el fútbol. Los penales. Pero cuando te toca ser parte es tremendo. Balcali con confianza, con ritmo acelerado. Va hacia el arco de Villa Mitre. Si fuera Nueva Italia va hacia el arco de la pileta. El árbitro llama a Leonardo Rodríguez. A René Daniel Moyano. Se definirá desde los penales. El drama que no queríamos ver, Juancito. El drama que no queríamos narrar. Acá estamos, Juan. En los penales. Fue mejor Racing en la primera parte. No lo supo ganar. Fue mejor Villa Mitre en la segunda etapa. El Cali impidió que este equipo de Bahía Blanca se quedara con el triunfo. Vamos a ver. El último partido del historial. En el 2014 empataron 1 a 1 y por penales ganó Racing. Bueno, vamos. Nos agarremos de todo. El 17. Martín Peralta arranca Villa Mitre pateando. En casa. En el laburo. Vamos todas las cábalas. Todo vale. Todo vale. Todo vale. Vamos, Cali. En tu casa, en el laburo. A donde te agarre la tardecita. Vamos todos locos con energía. Racing se juega el ascenso acá. ¿Quién patea? Peralta, 17. Carrera hasta el borde del área. Vamos, Minegro. Vamos, Minegro. Primer penal. Vamos, Minegro. ¡Peralta! Gol de Villa Mitre. Gol de Villa Mitre. Peralta, 1 a 0. Bien pateado, Juan. Eh, fuerte al medio. Sí. Sí, señor. Se movió Cali. La clavó de arriba el tipo. Va el Tucu. Señoras, señores. Viene Rivero. El primero en patear en Racing. El Tucumano Rivero. Qué drama. Hay que ver a la gente en las tribunas. Algunos no miran, otros se dan vuelta. No quieren saber nada con este momento. Facundo Rivero. La mitad de la platea está dada vuelta. La otra desenvuelta. Todos hacia adelante. Facundo Rivero. Primer penal para Racing. Se levanta la platea, eh. Amo Tucumano. Se juega el año Racing en esta tanda de penales. Amo Tucu. Con fe, usted sabe. Corta carrera del Tucumano. La orden del árbitro. Facundo Rivero. Golazo. 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 En el ángulo. Qué penal pateó el Tucumano, Juan. Le arrancó el arco. Sí. Fue el Tucumano. Con toda la determinación. Que tiene que tener un tipo que va a patear un penal que vale un campeonato. Así de grande, dice, la tengo Rivero. Mamita querida. Qué drama. Uno a uno. Uno a uno. ¿Quién va? El 10. González. Enzo González. Corta carrera del 10. En el arco, Leonardo Calidad Rodríguez. Segundo penal de la serie. Le va a dar a la pelota. Golazo. De Enzo González. Dos a uno, Villamitre, dupla. Muy bien pateado. ¿Sí? Otra vez. Los tres penales han sido pateados de una manera excelente. Cali otra vez fue a la izquierda. La pelota del otro lado. Gian Franco Ferrero es el segundo en Racing. Ferrero. Hacerse cargo del segundo penal. Un drama total, absoluto. Villamitre cambió los dos penales por gol. Este es el segundo de la serie para Racing. Acomoda para darle Gian Franco Ferrero. Será turno del zurdo en el arco, Mozzano. Vamos, Gian. Carrera hasta afuera del área grande. La orden del árbitro. ¡Ferrero! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Abrió el pie contra los manuales. Nada de cruzarla. Le dio un beso con el botín a la pelota. Lo definió muy bien Gian Franco. Sí, los cuatro penales realmente. Pateados de una manera extra ordina. Yo pensé que le sacaba la cabeza. Sí, señor. La colocó. Explota a la gente de Racing. Una siempre ataja el Cali, ¿no? Una siempre manotea el negro. Una siempre manotea el negro. Val 6. Del Greco. Del Greco, Nicolás Del Greco. Zurdo. Vamos, negro. Vale, negro. Cambia de lugar. Se hace gigante el Cali en esta, ¿eh? Corta carrera. Es esta Cali. Es esta Cali. Del Greco. ¡No! La tocó Calidad. Se clavó en el techo del arco. Gol de Villamitre. La tocó Calidad. Se clavó en el techo del arco. Gol de Villamitre. 3 a 2 del Greco, Juan. Le arrancó el arco. Un remate bárbaro. Bueno, hasta ahora todo ha sido efectividad, ¿sí? La chance nunca estuvo tan cerca como en esta, el Cali, de manotear la pelota. Vale Andro Fernández, el tercero en Racing. Ley. Leandro Fernández, tercer penal de la serie. ¡Qué drama, madre mía! Tercer penal de la serie. Vale y vale y vale y vale y... ¡Fernández! ¡Gol! ¡La tocó el arquero y pasó por abajo! ¡La tocó el arquero y pasó por abajo! Ley Fernández, con lo que le queda de energía, pateó Juan, ¿eh? Excelente. Muy bien pateado. Pegadita al palo. Allá abajo, contra el palo. Por más que sea Superman, no llega a esa pelota. ¡Ay, ay, ay! 3 a 3. 3 a 3. ¿Estamos bien, Ariel? ¿Estamos bien ahí en estudio? ¿Estamos bien? ¡Uy, qué manera de sufrir, hermano! ¡Pero, la puta madre! ¡Qué drama! Viene, ataja el Cali, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Juan Elordi. Vamos. El 3. Térala la mierda, Elordi. Elordi, Elordi, el 3. Vamos, negro. Vamos, negro. Elordi. Corta carrera. ¡Elordi! ¡Cali! 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 Cali carajo Cali carajo La mano dio el negro Contra el Caño izquierdo Un tapadón de Calida Rodríguez Cali querido Cali de los milagros Cali otra vez Se acomodó Se quedó Como dijo el Ariel Lo ataja el Cali De ahí estuvo Val Colorado a costa Vamos Colorado Vamos Colorado Hacelo Colo Es el cuarto 3 a 3 Llama no tío 1 Cali Le va a dar el colo A Costado A un penal del ascenso A un penal del ascenso A un penal de volver A un penal de volver Quinto penal para ellos Que definición del colo Se acomodó Saltó como la pulga Y la clavó Golazo Para que explote Todo lo que se siente de raza ¿Quién va a hacer once? Mantuvo Hernández Si manotea Cali ascendemos Si manotea Cali ascendemos Por favor negro Por favor negro Gol Gol, 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 gol No pasa nada A un penal A un penal Es este El Ema Ay Emanuel de mi vida Vamos Ema Ay capitán de mi corazón Oliver Atom No puedo más No puedo más Quedas en la gloria Ema No puedo más No puedo más Gran definición del hombre de Villa Mistre La puso abajo también ¿Sí? Como ley Inatajable El balón se va abriendo El balón se va abriendo Mientras va llegando Al arco Y se mete prácticamente Junto a un palo La chance Entonces La chance Para el capitán Es este capitán Vamos todos Quinto penal de la serie Si hace el capitán Vuelve Racing Si hace el capitán Vuelve Racing Último penal Por favor Todos en Córdoba Vamos No me afloje ninguno No me afloje ninguno Es este penal Vejas Le hace acomodar La pelota de vuelta Tercera vez Que le hace acomodar La pelota En el punto penal Vejas A propósito Vamos Ema Contra todo Contra todos Mira esta gente Mira estas tribunas Imagino Córdoba A esta hora Todos detrás de este penal Vamos Córdoba Vamos Ema Vamos Racing ¡Giménez! ¡Gol! 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 ¡Volvió Racing! ¡Gol! ¡Volvió Racing! ¡Volvió Racing! ¡Gol! Volvió a la Academia Volvió a la Academia Volvió a la Academia, carajo Volvió a la Academia, carajo Volvió a la Academia, carajo Volvió Racing Volvió Racing Ascendió Racing Emanuel Jiménez Emanuel Jiménez Ascendió Racing Volvió Racing ¿A dónde tiene que estar? La Academia después de tanto sufrimiento Después de tanto pelearla Después de tanto grafa ¡Acá estamos! ¡Acá estamos de pie! ¡Acá estamos de pie! ¡Acá estamos de regreso! Volvió el Racing nuestro Volvió el Racing cordobés ¡Ascendió Racing! ¡Ascendió Racing! ¡Mira esta gente y este abrazo inmortal! ¡Mira ese niño en los brazos de su papá emocionado! ¡Ese abuelo que ya no está! ¡Ese que te llevó por primera vez a la cancha! ¡Tantas glorias! ¡Tanto fútbol! ¡La Academia está de vuelta! ¡Raci está de pie! ¡Como lo merece esta gente! ¡Como lo merecen estos jugadores! ¡Ganó Córdoba carajo! ¡Ganó Córdoba carajo! ¡Sin distinción de colores de camisetas! ¡Ganó Córdoba carajo! ¡Y ahí vamos! ¡Para que nuestros equipos vuelvan a ser lo que fueron! ¡Para poner el nombre de esta provincia hermosa en lo más alto! ¡Para que todos juntos seamos uno! ¡Para que Córdoba sea otra vez capital del fútbol argentino! ¡Gracias Racing por esta locura! ¡Gracias Racing! ¡Tantas tardes atrás tuyo! ¡Tantas noches! ¡Tantas canchas! ¡Tantas cabinas recorridas! ¡Gracias Academia! ¡Emanuel Jiménez! ¡El cuento estaba escrito! ¡Tenía que ser él! ¡Tenía que ser el capitán! ¡El que eligió Racing para terminar su carrerón! ¡Tenía que ser él! ¡El que puso los huevos en la mesa! ¡El que jugó lesionado! ¡Tenía que ser el Negro Cali! ¡Tenía que ser negro! ¡Tanto soñar con esto! ¡Calidad! ¡Desde que eras un negrito chiquitito así! ¡Y te quedaban gigantes los guantes hermano! ¡Tanto soñar con este momento! ¡Tenía que ser! ¡Tenía que ser! ¡Una vez la moneda tenía que caer de este lado! ¡Ascendió Racing! ¡Porque se lo merece! ¡Nadie le regaló nada! ¡Por eso esta gente lo disfruta así como lo disfruta! ¡Por eso este grito! ¡Por eso este abrazo! ¡Por eso! ¡Por eso y por mucho más! ¡Racing volvió! ¡Racing volvió! ¡Racing! ¡Acaba de ascender a la primera nacional del fútbol argentino! ¡Racing! ¡Sí! ¡El Racing nuestro de pie a Argentina! ¡Acá está el Racing cordobés! ¡Emanuel Jiménez! ¡Leonardo Rodríguez! ¡Y un grupo enorme de jugadores, dirigentes e hinchas! ¡Gracias Racing! ¡Gracias Racing! ¡Un orgullo haberte seguido! ¡Gracias Racing! ¡Un orgullo que nos hayan elegido! ¡Como la radio oficial de esta hinchada hermosa! ¡Tenía que ser! ¡Y fue no más! ¡Escuchá! 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 Es tuya Pessy, es tuya Pessy, vos sos Razzi. Raúlito, toda su familia, gente que miramos a la cara cada vez que vamos, son los primeros en llegar, en recibirnos, los últimos en irse, él, su familia, sus hijos, su señora. Raúl nos hizo conmover la transmisión pasada cuando nos contó que tenía que operarse la vista y que no tenía miedo y que no se animaba y que no se iba a operar si no lo veía Racing campeón. Ahí está, ya está. Raúlito querido, tanta gente de Racing, un pibe periodista partidario que siguió tantos años a la academia como el Johnny Cherino, que le tocó irse muy joven, que también fue por todos lados con Racing, ¿no? Que siempre se lo recuerda con tanto cariño. Es maravilloso ver el rostro de la gente, niños, padres, abuelos, todos llorando, abrazados, festejando este retorno tan ansiado. Y allá los jugadores. Y los jugadores contra la gente. Con la gente, allá con la popular. Y los jugadores allá contra la gente. Ya, arriba del arco. Qué maravilla. Se suben los muchachos. Qué maravilla. Racing campeón. Habilito el guasapero, Racing campeón, contame lo que quieras. ¿Lo habrán sufrido los hinchas de los otros equipos, Juan? Los hinchas del otro equipo que habrán entrado con los penales. Sí, porque Racing es un club cariño. Racing siempre ha sido un club bien visto por el resto de la comunidad futbolera. Racing campeón, Racing campeón y ascendido, dejando atrás 17 años de batallar por los torneos regionales y federales, para ser el equipo de la primera nacional, para que vuelva Racing, volvió Racing y volvió con la suquía. Racing campeón, Racing campeón, Racing campeón,